que hay que saber leer entre comillas y siempre he dicho en el programa que el doctor José Francisco Peña Gómez en una ocasión me dijo que había que ver después de la curva eso es aplicar la inteligencia, eso es usted hacer una apreciación, tener una apreciación de lo que puede pasar y yo digo que parece ser que en la oposición como que querían otro candidato porque sabían que Abel como que es un hueso duro de roer, como que tiene muchas condiciones para ser presidente de la república porque el presidente debe ser un buen administrador y donde quiera que Abel ha estado ha demostrado que es un buen administrador y las cosas se han superado y se han dimensionado y se han importantizado recuerden la Cámara de Diputados cuando Abel era el presidente cómo llegaba, cómo sintonizaba, cómo había planes para el pueblo sin ruido, mucho trabajo y mucha aceptación después llega la alcaldía y sucede lo mismo es un giro de 180 grados que ha tenido la ciudad de Santiago con Abel al frente de la alcaldía ¿por qué yo digo que parece ser que la oposición cuando uno habla de la oposición es del PRM que hay que hablar? la oposición de, cuando yo digo la oposición también en la oposición al PLD se alborotó el avispero desde que Abel ganó cuando usted escucha un político acabado un político de los pies a la cabeza un sabio en política que mucha gente cree que no aquí creen que Hipólito es un un tate ahí, un tente ahí en política Hipólito Mejía es un león en política y dentro de lo que han alborotado el avispero está Hipólito le está tirando con todos los cañones a ver eso demuestra la fortaleza de esa candidatura si es una candidatura guibirichibir Hipólito Mejía no pierde su tiempo Hipólito es un político de los pies a la cabeza 24-7 Hipólito Mejía sabio hondo con su estilo con su forma y en ocasiones se hace el jeje para que le arrañóñen Hipólito un león Hipólito dijo no que el pasado que esto ya arrancó con antiojeros y fuertes contra Ben Hipólito Mejía que es uno de los políticos que menos enfrenta personalmente a los demás parece que estaban esperando y eso es lo mismo que yo pienso era más fácil con Margarita su condición de que nunca los dominantes su condición de que es país machista nunca hemos tenido una mujer presidente imagínense ni doña Milagros Ortiz Bosch pudo ser candidata a la presidencia que eso es mucho que decir comparándola políticamente con Margarita Cedeño ese machismo te venden eso de que de que la mujer todavía no está preparada que nadie va a votar por una mujer y Francisco Domínguez Brito que es un na Francisco Domínguez Brito es un foo de la política que eso no es nada eso no es nada yo creo que con Francisco a los PLDistas que celebren que Francisco Domínguez Brito no ganó esa vaina porque de seguro hubiese quedado en tercer lugar con todo y la fortaleza del PLD pero Domínguez Brito eso es una potalita eso no es nada como político es un arribista vividor en las faldas de los curas y en la sombra de los gringos ahí es que ha hecho política y cobarde por demás y pendejo por demás yo no recuerdo la juya que le dio a Feli Bautista y Feli Bautista me ha entrado ¡párate! ¡ven! ¡no venga! y salió huyendo y un carajo así es que nosotros íbamos a elegir para presidente de la república mire coño se vaya Feli Tusa del Domínguez Brito entonces Abel que si es un duro con un discurso siempre coherente y tiene algo que sintoniza mucho con la gente que es el tema haitiano sintoniza con el pueblo le gusta a la gente ese discurso ¡ah!